Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Y aquí nos podemos ganar 20 dólares con ARK Finance Es un banco, creo, chileno Donde nos podemos ganar 20 dólares por referido Aquí voy a utilizar el de mi amigo Mati Lo único que tenemos que hacer es depuestar 50 dólares por supuesto en pesos No sé qué tal será la cotización Me han mostrado un video donde 70 mil pesos equivalían a 52 dólares Eso era en septiembre Y más o menos hacía un cálculo y tomaba un dólar en 1350 pesos aproximadamente Yo voy a mandar 65 por las dudas porque sé que el dólar está mucho más bajo Así que bueno, vamos a darle clic en el código de referido del amigo Mati Perfecto, aquí estamos, dice gana 20 dólares ARK es la forma inteligente de invertir en cripto Como entraste con una invitación puedes ganar 20 dólares e invertir en tu portafolio Al mantener una inversión de 50 dólares o más por 14 días Vamos a darle clic aquí en quiero mi premio Perfecto Y muy bien, aquí nos dice felicidades, ingresaste con un código de referido Haz tu primera inversión de 50 dólares para recibir una recompensa de 20 dólares Obviamente luego de 14 días Yo voy a dejar mi código aquí en la descripción de este video Y vamos a completarlo ahora mismo Vamos a darle clic en invertir ahora Vamos a darle clic en crear una cuenta Vamos a elegir por supuesto Argentina en mi caso Aceptamos términos y condiciones Y damos clic en continuar Rellenamos estos datos Ponemos un correo electrónico Perfecto, aquí nos llega un código al Gmail Perfecto, ahí hemos pegado el código Ahora vamos a ir ingresando a la plataforma Por lo menos nos pide CAIC aparentemente Pero bueno, supongo que en algún momento para retirar el dinero nos va a pedir Dice, solo por curiosidad, ¿dónde nos conociste? Obviamente un amigo me lo recomendó Perfecto, descubramos el mejor producto para ti Vamos a darle clic aquí en entiendo que no es una recomendación financiera Por supuesto que nosotros vamos a utilizar aquí un portafolio que sea bastante conservador Para que esa cantidad de dinero no se disminuya drásticamente En el caso de que llegue a caer ese fondo de inversión Perfecto, tu cuenta está lista para comenzar Tenemos algunas preguntas para descubrir cuál tu producto se ajusta mejor a tu perfil Vamos a darle continuar Perfecto, vamos a poner aquí en ahorrar en dólares digitales Vamos a tratar de hacer algo bastante conservador Y bueno, aquí vamos a darle clic en ver otros productos Aquí vamos a ir a portafolio prudente Me parece que me han dicho Perfecto, aquí está Vamos a darle clic Muy bien Fíjense que el rendimiento de este portafolio ha sido de 35% en el último año No sé si es en dólares, es muchísimo Así que podríamos esperar un rendimiento del 5% negativo Entonces, si tenemos una inversión de 65.000 pesos Estamos hablando de que el 10% serían 6.500 pesos Serían 3.700 pesos, es lo único que llegaríamos a perder Perfecto, vamos a darle clic aquí en invertir Perfecto, desde una cuenta bancaria vamos a darle clic Perfecto, vamos a poner 65.000 pesos Vamos a darle clic en continuar Perfecto, confirma tu inversión en el portafolio prudente Recibirás aproximadamente 3.8 unidades después de comisiones A un precio referencial de 14.04 Vamos a hacer el cálculo Aquí vamos a multiplicar 3.8 por 14.04 Y eso equivale a 53.35 dólares Como ven está tomando un dólar bastante elevado Vamos a hacer el cálculo de cuánto nos toma ese dólar Nos está tomando un dólar a 1.218 pesos Bastante caro porque creo que el dólar está a día de hoy 1.150 como mucho Pero bueno, vamos a darle clic en confirmar Perfecto, aquí ponemos nuestro número de DNI Perfecto, aquí dice todo listo para realizar el pago Perfecto, luego de aquí nos redirige hacia Mercado Pago O sea, nos redirige a varios Pero podemos utilizar cualquiera de estos que está aquí En este caso yo voy a utilizar Mercado Pago Asegúrense de tener el dinero ahí Yo estoy asegurado, ya lo tengo Como ven ahí lo tengo en Mercado Pago Disculpen el temazo que está sonando de fondo Así que vamos a darle clic aquí en Mercado Pago Estamos procesando el pago, dice aquí Vamos a esperar a que termine de conectar Perfecto, aquí rellenamos con email y DNI Perfecto, sigue procesando el pago Una vez puesto el mail y el DNI en Mercado Pago O sea, de Mercado Pago Así que vamos a seguir esperando Perfecto, aquí he elegido ingresar sin contraseña Voy a ingresar por WhatsApp Perfecto, ahí me ha llegado el código al WhatsApp Vemos que está procesando el pago Ahí nos llega un código de verificación a nuestro Gmail En estos momentos, por supuesto que no es una recomendación de inversión Y mucho menos Pero nos conviene porque el dólar está muy, pero que muy barato Está a $1,150 pesos Otra cosa sería si estuviera $1,300 o $1,400 Así que bueno, esperemos no siga bajando Porque se nos viene abajo esta inversión No se entra en Mercado Pago porque nos ha pedido una autorización Y vamos a confirmarla aquí mismo Perfecto Y esperamos a que se confirme esa transferencia Listo, ahí me acaba de llegar Supongo que ya se debe haber descontado Vamos a volver al sitio de origen Para ver si se han cotizado esos dólares Aquí en la aplicación de Arc Finance Vamos a esperar Supuestamente deberían ser unos $55 dólares aproximadamente Vamos a esperar a que cargue Y perfecto, recibimos tu orden Tu orden se verá reflejada en tu cuenta Dentro de los próximos 5 minutos Y recibirás un correo electrónico confirmando los detalles del intercambio Le damos clic en continuar Y ahí como ven ya lo tenemos en el portafolio Prudente Supuestamente Parece que todavía no está Hay que esperar a que actualice Y perfecto, ahí nos dice que está cambiado al portafolio Prudente Dice en progreso Y aparentemente nos cobra un poquitito de Matic A la hora de transferir Así que bueno, ya lo tendríamos que tener Vamos a actualizar y ver qué es lo que nos figura Obviamente haya bajado un poquito Porque parece que esa inversión estaba en un precio alto Y listo, ahí se encuentra en el portafolio Prudente Así que ahora lo único que hay que hacer es esperar las dos semanas Para que nos libere nuestra ganancia de 20 dólares Y si nos podemos ganar 20 dólares por referido Dejo el link aquí en la descripción No se olviden de dejar su buen like Suscribirse Compartir el contenido Y nos vemos en otra ocasión Bye bye